Música Muy buenas a todos chicos y chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis bastante bien. Vamos a contar el capítulo número 10, que está atacando el final, el anterior de un nuevo capítulo de nuestra querida Scafiel y Efe. Así que vamos a ver qué nos trae antes el capítulo número 9, que la verdad fue el ascenso a la locura de Kanoko, en la cual pues nos cuentan el pasado de Kanoko. Aquí, recordemos, con la última escena, luego de que está en su mickey Kanoko hablando y tal, y que se olvide de Hime, que después empiezan a decidir con qué eres de esas que se entró a meter, ¿eh? Digo, ¿a poco faltaba que sacase el cuchillo? Dije en ese momento. Pero, pero bueno, después Kanoko se sienta ahí en un lugar para, en un banco, coño, no me salió la palabra, se sienta ahí y dice, Hime-chan, Hime-chan. Y ya está, y la va a llamar y en la contesto dice, no me contesto. Y ya está, por la cosa más, después se empieza a sentirse mal, le empieza a recordar como, bueno, se empieza a contar la historia de cómo se conoce con Hime, de que en la escuela se iba a, bueno, tenía sus compañeras y tal, que le caían como el culo. Y que, y nada, y que, que no le gustaba y tal, ni cómo actuaban, ni cómo eran, y bla, bla, bla. Y luego, pues una vez se está comiendo sola, aparece Hime y pues la ve a Kanoko y se va. Después le dicen que tiene que hacer, no sé qué, la firma o el vídeo, lo que sea, para el profesor que se casa, lo cual ya en su mente dice, me da igual. ¿Qué más? Le va a decir eso, que se había olvidado, Hime acaba diciendo que se olvidó, así que que no pasa nada, que después que bla, 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 bla. Después va a empezar a ver intenciones ahí un poquito de Kanoko ahí, que estaba ahí con Hime y pues que nada, al final se empieza a llevar mejor. Por, en una vez se hace el esto y tal y acaba diciendo Hime, si no te gusta, dilo, no te quieres callar porque no vamos a saber si lo quieres o no lo quieres. Sigue ahí hablando hasta que al final, una vez se está terminado y todo, sube para arriba nuestra Kanoko y una vez se empieza a romper el cuadro y a romperlo, a romperlo y a patearlo todo. Hasta que de repente sube Hime y la ve y dice A. Bueno, eso es para decir que faltaba decir A, pero bueno, que la ve y se queda aunque la ve A. Y pues nada, al final viene y dice ¿Estás ahí Hime o Kanoko no sé qué? Y ya, 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 ya voy. Y pues nada, lo ve y dice, no me va a adaptar, no me va a adaptar, no me va a adaptar, no me va a adaptar. Al día siguiente vuelve Kanoko a la escuela y pues dicen Oye Kanoko mira han roto el cartel, no sé quién han sido, me cao en la hostia, no sé qué. y pues Kanoko que empieza con las palabras de Hime diciendo, di la verdad si te gusta, dilo y pues se empieza a decir, lo he roto yo, que no sé qué, que no sé cuánto lo cual pues obviamente, todos en el plan de que, que, que estás diciendo Kanoko Are you crazy? y pues nada, al final Hime se acaba metiendo para defenderla que diciendo que no, que ella quiere asumir la responsabilidad pero que no hace falta, vamos a hacer entre todos y bla 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 bla, que al final lo acaban haciendo entre todos y que, y poca cosa más, la verdad aquí es cuando se empieza a hacer la mía de ella, Kanoko de Hime porque como que miente, pero ella es distinta, no es mala como el resto y tal y pues nada, de hecho le gusta Kanoko, que se preocupe y aquí es cuando Hime empieza a renunciar más con ella, empieza a comer y tal le cuenta lo del pasado, lo de la llave, que por qué puede hacer al, a la, yo decía el desvane al tejado, a la zona de allá porque, por qué puede hacer si no tiene la llave, se va a andar, por qué confiar en ella, en fin etc, etc, etc que al final básicamente, pues nada comen juntas, se divierten, sonríen dice que, bueno, Kanoko se cuenta personalidad de Hime que miente y tal y no sé qué y aquí le cuenta todo este Hime a Kanoko y al final acaba diciendo de que de que de que ella será natural delante de ella o sea, cuando estén solas que no hace falta ocultar cosas que ella será de normal cuando cuando estén solas así que nada al final pues se están tomando fotos y se quedan en plan de ¡Ah! y ya está y volvemos al presente y tal y bueno, vemos que se llevan súper bien ya en la escuela y todo y tal súper best of friends y como digo después a la a la vuelta ya del presente pues la vemos ahí y le contesta a Hime y dice Tosta no, Kanoko y dice nada no solo quiero escuchar tu voz dice si tienes algún problema dímelo y dice lo sé y y pues nada al final aparece de repente ya no a lo lejos y pues dice ¿qué haces aquí? Kanoko y dice no nos parecemos en nada porque la idea de comparar estaba diciendo Hime que había alguien que conocía que era igual que ella pero que me delató y no sabía no sé cuánto y aquí volvemos al presente esto está en el presente y pues dice Kanoko no nos parecemos en nada tú y yo y se va y ya está que obviamente a ver me encanta lo menos que decía no se parece en nada obvio porque es que tiene menos trama a ver para empezar Kanoko tiene trama lo que pasa que la oculta y ya no pues eso es otra cosa pero bueno volviendo al presente quitando eso se parecen bastante lo que pasa que una es super mega ultra tímida y la otra era muy muy contestona esa era la diferencia pero bueno que las dos no entendían nada así que pues eso se acaba el capítulo y y dije uuuh y ya está pero bueno que eso fue todo el capítulo el pasado de Hime y de Kanoko así es como se enamoró de ella no sé bueno se obsesionó con ella más que enamoró y ya está eso fue la historia de Kanoko así que poca cosa más vale vamos con el capítulo número 10 a ver que nos dice a ver vale aparece lo que tenía que aparecer sí ahora lo contaré por qué pero preparaos que viene fuerte la cosa a ver el capítulo número 10 se romperá para persuadir a Kanoko cuyos sentimientos por Hime están creciendo Sumika que ha tomado una decisión le cuenta sobre la triste y ruptura que ocurrió en Café Lieve que comenzó con amor además de Mai y Sumika Lieve tenía un asistente del salón llamada Sayonji antes que llegara este llano y Hime las asistentes del salón eran muy cercanas y Junka perdón y Sumika amaba a Lieve sin embargo la relación de Sumika aprecia empieza a romperse poco a poco como resultado de cierta estudiante que decidió unirse como nueva asistente en el salón uuuu 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 repito preparaos aquí viene esa misteriosa chica pasa ya no luego la Sayonji aquí vamos aquí a molestar Kanoko aquí tanto Hime como como ya no felices leyendo algo no sé como van los votos aquí Sumika con cara preparándose para asesinar la cocinera mirando algo Sumika aquí como desesperada y aquí vamos a las cuatro presentándose como candidata se imagina como o anunciando los resultados bueno saben todas contentas menos a Kanoko vale a ver como se llama el título así que a ver vamos a ver como se llama capítulo número 10 lo arruinarás todo por cierto me gusta este fanart de Sumika y de perdón Sumika de Kanoko y de Hime bastante epic vale pues vamos allá capítulo número 10 lo romperás todo así que disfrutadlo ahora comentamos a ver que nos trae el capítulo número 10 para el jueves un saludo Se viene cosas serias. Otro día más, claro, en la oficina. A ver, para empezar vamos a hacer estas escenas, a Sayonji y a la otra chica misteriosa. Como llevándose bien, parece un llano jime, ¿eh? Como burlándose y tal. A lo mejor la están cuidando, literalmente. Le parece un jime y ya no, repito. Aquí yo sé que a Kanoko como molesta, no sé que aquí le hablan de mejor que un chumika. Aquí vamos a la cocinera. Mirad lo que está sucediendo. Hime y ya no felices. Se la verá contenta, se le cogemos el pelo a Kanoko. Con lo que dijimos que tiene pinta de preparándose para matar. Se arregla esta lista, pero se la ve como muy seria. La cocinera algo está diciendo, no sabemos a quién, pero está hablando con alguien. Imagino que deduzco a su mika y su mika se la ve como muy preocupada. No sabe cómo, tipo, no sabe qué hacer. Aquí está votando la estación, los voto las cuatro. En este caso empieza la llano. Y aquí vamos aquí a... Bueno, ya han votado todos, parece ser. Todas ya han votado. Así que, bueno. Vale. Me lo arruinarás todo. En fin. Veremos que me voy a tratar el capítulo número 10 para el jueves. Así que nada más. Tengo ganas de verlo y poco más que decir. Así que nada más. Yo aquí lo dejo y nos vemos. ¡Ale! Hasta la próxima. ¡Ale!